Hola Soraya, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy en mi casa, en mi oficina Ya te vemos, sabemos que has terminado, de hecho creo que te has examinado hace poco del carnet de conducir porque has grabado el programa de la sexta autoescuela de famosos y me gustaría que nos contaras cómo ha sido esa grabación y si al final has conseguido aprobar o no no sé si no lo puedes adelantar Bueno, pues la grabación ha sido muy intensa, pero muy muy intensa y para nada fácil, todo lo contrario hay un temario que es el que se le da a todos los conductores y hay que respetarlo lo que pasa, la única diferencia es que en la autoescuela donde nosotros no la hemos sacado es para gente que bien no tiene tiempo, que como nosotros pues necesita como máximo 15 días en una semana te sacas el teórico y en otra semana te sacas práctico o sea, imagínate, y todo eso encima hay que añadirle la dificultad de estar grabando continuamente o sea que no es nada fácil, pero el resultado no te lo puedo decir porque es una sorpresa pero se emite el programa a principios de mayo, solo te puedo decir que se viven momentos divertidísimos entre los compañeros de esta falete y de verdad, qué glamour, cómo cambia una rueda con la peineta de la mantilla eso hay que verlo, hay que verlo, luego Agustín Jiménez, el humorista, la verdad es que qué tipo, qué tipo más cachondo que estás viendo, extremiño como yo, o sea, imagínate y luego Rafa, Rafa Méndez con esa energía que él tiene cada uno tiene un, digamos, pues su papel efectivamente porque al final uno también en su profesión es el reflejo de lo que uno es de día a día y por mi parte pues ya lo veréis, mujer con carácter Sobea, me gustaría que nos contaras alguna anécdota en concreto que haya ocurrido con alguno de tus compañeros o bueno, o contigo practicando con el coche, por ejemplo Bueno, pues sí, hay de todo, yo por ejemplo me he examinado con razón, imagínate, o sea, la experiencia ha sido divertidísima pero yo creo que lo más divertido es un poco en clase, en clase, todos juntos, estamos como un fuera, estamos como un poco como fuera de contexto, ¿no? porque no tenemos que nosotros, gente anónima que también está compartiendo las clases y es muy divertido ver cómo nos miran, como si fuéramos raros, como si no, como si fuéramos otro ritmo en clase y en realidad sí, es como si viviéramos en otro mundo Bueno, te veremos en la sexta entonces, como dices, a partir de mayo, a ver si al final aprobas o no el carné Tú, Soraya, eres cantante, triunfas en el mundo de la música Actualmente hay que recordar que, bueno, cantas la banda sonora de Blanca Nieves y saliste de un concurso de televisión y quizás es por ello que siempre eres una mujer muy cercana a la televisión has participado en muchos concursos No suele ocurrir con gente de tu profesión, de la música, que siempre es más reacia a meterse en televisión Sí, eso sí que es verdad, pero la cosa no hay que olvidar que, bueno, que en nuestro caso o en mi caso nosotros hemos nacido en una tele, hemos nacido en el medio visual, en el programa de Operación Triunfo y a la vez que estás, digamos, de alguna manera, bueno, pues creándote como cantante pero a la misma vez estás en tele, o sea, que aprendes dos cosas y estás conviviendo en dos medios en los que al final, pues nosotros nos sentimos muy cómodos la televisión al final, para nosotros es nuestro medio también, igual que la música y yo creo que hay que aprovechar esos dos campos, ¿no? De la profesión, por ejemplo, que es el de ser cantante el medio tan importante y tan masivo como es, tan directo, ¿no? como es la televisión Entonces, ¿por qué vamos a cerrarle puertas, no? a la profesión cuando la tele, sobre todo, yo creo que es el mejor medio que más ayuda y más, digamos, respuesta nos da Se ha llegado a rumorear incluso últimamente que, bueno, ibas a participar en el Pekin Express VIP en 4 junto con Edurne, creo que tú ya lo has desmentido pero no sé si ha habido alguna propuesta, si a ti te gustaría o fue simplemente un bulo No, 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 a ver, sí que había hecho una propuesta lo que pasa es que, bueno, por tema de calendarios no me entra, ¿no? Yo acabo de cerrar ya lo que son los temas para mi nuevo álbum Entro en estudio ya, y afortunadamente, bueno, con los proyectos que tengo ya cerrados no me contaba, es mucho tiempo salir del país para un programa que en el que ahora mismo no me encanta pero la experiencia, me hubiese encantado vivirla y sobre todo con mi compañera Edurne es verdad que la propuesta se la habíamos hecho a ella yo quería vivir la experiencia con ella, tenía muchas ganas, desde la academia nos prometimos un viaje juntas y todavía no nos vemos, o sea, es un viaje de horno Antes hablábamos de Operación Triunfo, ahora están surgiendo de nuevo muchos talent shows en concreto, hace unos días se estrenó el número uno ¿Tú qué consejo darías a todas esas personas que acaban de empezar como concursantes en un talent? Y bueno, que sí, ahora están en un concurso pero que después de ese programa tienen que enfrentarse a la vida y a su carrera, ¿no? A desarrollar una carrera como tú sí que la has podido hacer Eso es, bueno, consejos no, yo creo que cada experiencia, yo siempre digo que todas las experiencias se ubica y que cada uno, bueno, pues dependiendo de las aptitudes que tenga, lo hace de una manera o de otra pero sí que es verdad que lo único que puedo decirles es que aprovechen ese escenario, ese portal, ese programa para darlo todo Yo creo que ese es el empuje, ese es el verdadero paso de verdad porque luego al final cuando uno sale del programa, bueno, pues yo creo que te da tiempo, estás más necesitado para crear esa carrera El programa es una contrarreloj, sin duda alguna, es un sprint en el que hay que apretar el fondo y hay que mostrarlo todo Todo, entonces yo diría un poco que yo les diría un poco como consejo, ¿no? Que estaran todo lo que llevan dentro, que lo mostraran todo, que no se creen nada porque luego ya no hay nada que hacer y que lo vivan con la menos presión que se pueda Mira que es difícil, ¿eh? Que es complicado A ti, ¿sora ya te propusieron ser jurado del número uno o de la voz? Ya que ahora se está hablando mucho de... ¿De ninguno de los dos? No, no, de ninguno de los dos De ninguno de los dos, yo ya estuve como jurado en un programa en autonómicas pero para este programa en este caso no No me lo han propuesto, sí que nos han propuesto para ir a presentar el nuevo single Film You, pero bueno, como artista, ¿no? Cantando en directo como hizo el otro día en el caso de los número uno, Pablo Alborán pero no de jurado Antes te preguntaba por un consejo que darías a los concursantes de los talent shows Ahora te quiero preguntar por qué consejo darías a Pastora Soler, que este año es la representante de España en Eurovisión Tú que has ido a Eurovisión, ¿qué le dirías? Yo es que a Pastora no le puedo dar consejo porque Pastora me tiene que dar a mí en el consejo Ella lleva muchos más años que yo Es una artista en el escenario La hemos visto en directo Y te digo que es una bestia, es que no necesita Yo creo que hasta el escenario de Eurovisión se le va a quedar pequeño, de verdad ¿Te gusta la canción que llevas? Me encanta Creo que de las tres que habíamos quedado un poco como definitivas es la que mejor le va Yo como más admiro a Pastora es con una barra Es donde ella saca el bozarrón que tiene y donde llega más al público O sea que me encanta el tema que lleva Me encanta cómo está ella últimamente saliendo en medio La están dejando guapísima Yo creo que incluso brilla más que nunca Ella la veo llena de ilusión Es un proyecto que veo que a ella le va a beneficiar mucho Que quede como quede, de verdad Es un paso en la carrera de uno Y de verdad que es algo muy positivo Es algo muy positivo O sea que tú dirías a los artistas incluso ya consagrados Como es el caso de Pastora que ya tiene una carrera Que Eurovisión es positivo Por supuestísimo Y se va a dar cuenta a largo plazo Quizá, a ver, dependiendo de la posición en la que quede Pues una, por ejemplo en mi caso Al quedar tan mal, al quedar penúltima Pues hombre, al principio Pues la desilusión es grande Porque bueno, una quiere lo mejor para su país Y se quiere traer ese número uno Pero luego, valorando Después del tiempo Te das cuenta que los beneficios son grandes Son más de 300 millones de personas Viendo que sería Es un escenario en el que muy pocas veces Los artistas podemos estar Yo me acuerdo aquel año en Rusia En Moscú Mi escenario es el escenario más grande que yo he visto El escenario más caro Con mejores tecnologías Era como estar No sé, ¿no? Otro mundo O sea que hay que aprovechar esa corte Muy bien Soraya Pues esto es todo Como te decía Te veremos en la sexta Estaremos atentos a ver si apruebas o no Y te seguiremos también en tu carrera musical ¿De acuerdo? Muchas gracias Un beso muy fuerte Un saludo ¡Gracias! Gracias por ver el video.